Ay mi amor, esta semana será imposible verte, pero, pero amor Alberto Miñola y Orlando Miguel Rodríguez, pidiendo pista ¿Cómo le llamo a cada beso tuyo? ¿Cómo le llamo a cada cita clandestina? Que un reloj solo vio Donde cada beso tuyo descansaba en la suite de mi alma Y entre sábanas unimos nuestros cuerpos hasta enloquecer Secreto, tu amante secreto Tu quinto elemento soy yo Secreto, tu amante secreto Tu quinto elemento soy yo Siento que se acaba el mundo cuando no está cerca Mi amor se ha convertido en una ruleta A veces te tengo, a veces no te tengo El que no sea mí es mi peor tormento Tantos recuerdos, tantos momentos, tantas pasiones que no se borran de mi mente Se ha convertido en una única obsesión Querer tenerte para siempre Secreto, tu amante secreto Tu quinto elemento soy yo Secreto, tu amante secreto Tu quinto elemento soy yo En Colombia, mi abogado Felipe Eras Y en Europa, Caterina Valenzuela La popular Cater R8 Para mi compadre, Eduardo Briseños Y el cirujano, Elier Vázquez El que las pone bonita Eres mi vida El silencio Apegado a tu imponente anatomía Derretido por tu cuerpo noche y día Estresado que el reloj no se detiene Y esperando un día incierto para verte Alimenta el pensamiento en tu mirada Solo dejas tu perfume aquí en mi almohada Y me engaño pensando que aún te tengo Pero despierto después si es solo un sueño Secreto Tu amante secreto Tu quinto elemento soy yo Yo Secreto Tu amante secreto Tu quinto elemento Soy yo Yo Jesús David, José Daniel y María Celeste Los amores de Juli Hoy es la de aire Comandante del Valle Juan David Ramírez Y Neyver Mendoza No hay caso que no se gane Subtitulado por Peser